Siento que pasan los años Mis pasos se van cansando Si Dios me presta la vida Voy a seguir predicando Pero cuando Él me recoja Me voy pa'l cielo cantando Mis hijos son en mi vida Mi más preciado tesoro Los llevo siempre en mi mente Y saben que los adoro Son el motor de mi vida Me consuelan cuando lloro A Dios que es bueno conmigo Y escucha mis oraciones Nomás quisiera pedirle Que guarde sus corazones Que las maldades del mundo No maten sus ilusiones Quiero que lleven presente Los consejos de su madre Aunque no esté con ustedes Respeten siempre a su padre Que Dios me ha dado tres hijos No tengo con qué pagarles Tengo que ser insistente Con Dios en mis oraciones Por el amor de mis hijos No te pongo condiciones No quiero que mis errores Perturben sus corazones Ya con esta me despido A mis hijos recordando Con el transcurso del tiempo Mis pasos se van cansando Se va acabando mi vida De tanto andar caminando